¡Suscríbete al canal! En tu mar moriré, en tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón, la brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón, la brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón, dispuesto a sobrevivir, tu brisa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz, en tu inmenso mar azul. Nunca habías sentido antes, que era tan de alguien como lo soy para ti, tienes tantos sueños por delante, Natalia del mar. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón, la brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón, la brisa lo lleva a ti con fuerza para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón, la brisa lo lleva a ti con fuerza para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón, la brisa lo lleva a ti con fuerza para siempre sin dolor. Porque la televisión se está perdiendo tremendo ganado. Ah, sí. Bueno, sí, con unos cursitos... ¿Y le rumpo algo importante? Ay, no, abuelo, no, por favor, de verdad, no le digas nada a don Valerio, ese señor se va a negar otra vez. Jacinto, ¿por qué tú no esperas mejor que Gerardo te pida la mano de Rosarito? Sí. Bueno, porque quiero tener una respuesta cuando vea a Gerardo. Pero es que se va a negar otra vez, abuelo. Bueno, es que se niegue. ¿Qué pasa si se niega? Él no va a poder hacer nada. Gerardo es un muchacho que tiene los pantalones bien puestos. ¿Viste? Es un muchacho firme. Y él va a defender tu amor. Qué mal que mi papá tenga un corazón tan duro. Ustedes vieron cómo se comportó conmigo. No te angusties, Rosarito. Yo sé que tú has sufrido mucho y mereces ser feliz. Y tu felicidad está en Gerardo. Y esta vez yo sí los voy a apoyar. Y aunque don Valerio se oponga, tú te vas a casar con Gerardo. No, claro que no. Este, Corina, ¿tú no la conocías a ella? Ah, muchacha. No me digas que no la reconocen. Ella es una actriz de telenovela. Mira, conoce a Estefanía y a Perla. Hola. Sí, sí, la reconozco. Ella se lo trae en una novela. Sí, hacía de quitamaridos. Sí, eso fue al principio de mi carrera, cuando era contrafigura y todavía no protagonizaba. Ay, como actriz, me encantan los papeles de malas. Son muy divertidos. Se quedaba buenísimo. El de robamaridos se quedaba bello. Bien, la vida real también roba a hombres ajenos. No entiendo. Ay, no entiendo. Ay, no entiendo. Por favor, por favor. Mira, no me digas lo que tengo que hacer. Que ayer te desapareciste de la fiesta con esta. Ah, no. No te preocupes por eso. Te aclaro que a Luis Manuel lo acabo de conocer apenas a Geri. Solo somos amigos. Ah, sí. Lo conociste a Geri y ya eres toda una regalada. Disculpa, Luis Manuel, pero... Yo no tengo por qué aguantar tanta grosería. Corina. Ayuda. ¿Te golpeaste? ¿Todo bien? Bien, bien, sí. Venga, vamos. Esto es del colmo. Ahora no solo existe Natalia de Rival, sino también la actricita de Quinta esta. Ya le voy a avisar a don Valerio. Y le voy a traer un cafecito, don Jacinto. No, 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 Carmela. Muchas gracias. Está bien así. ¿A qué debo tu visita, Jacinto? A don Valerio. Bueno, resulta que Gerardo, su hijo, está como rondando a mi nieta Rosario. Hace ya bastante tiempo. ¿Y qué? ¿Vienes a quejarte? ¿Recoge a tu muchacha? Porque ya Gerardo es un hombre y no puedo andar detrás de él. El camino no es por ahí, don. Es que pasó otra cosa entre ellos. Rosarito tiene una barriga. Porque si es así, le dices a tu nieta que vaya buscando otro papá para su muchacho. Una pregunta, pero cuando te caíste, ¿no te pegaste? No me caí, Luis Manuel. La que se llama Perla, me puso una zancadilla. Qué vergüenza. Ella es... Tranquila, no te preocupes. Hola, Corina. Este, Luis Manuel, ¿no has visto Osvaldo? ¿Ah? Osvaldo, que si no lo has visto. No sé, creo que estaba por... No sé. Gracias. Natalia, espera. Me gustaría hablar contigo. Tú irás. Luis Manuel, no deja solas, por favor. Sí, sí, sí. Gracias. Permiso. Natalia, me preocupa que estés tan seria conmigo. Te noto como cierta hostilidad hacia mí. Bueno, yo sospecho el motivo, pero... Quiero aclararte que yo no soy ninguna regalada, Natalia, y que no te voy a robar a Luis Manuel. Mira, Corina, este, tengo que aclararte yo que entre Luis Manuel y yo no hay absolutamente nada, así que puedes estar tranquila, que a mí no me interesa. Es difícil que yo me engañe y... como mujer me doy cuenta de tus celos. Así que, bueno, te ruego que por favor me escuche. Corina, creo que estás un poco confundida de persona, ¿sabes? Si tú quieres aclarar algo, tu situación quizás que está un poco confusa, con la que debes hablar es con su esposa, con Estefanía. No tengo nada con Luis Manuel. Bueno, de todas maneras, no quiero dejar de decirte que no niego que Luis Manuel es bellísimo. Pero no te lo voy a quitar. Jamás voy a permitir que un moncada se case con una... Mida sus palabras, por favor. A mi nieta nadie le ha montado una barriga. ¿Quién dice así? ¿Qué es lo que quieres decirme de ellos? Que Gerardo, su hijo, está enamorado de mi nieta y quieren casarse. Y esta vez yo sí los voy a apoyar. La única manera de decidirme a conquistar a Luis Manuel sería que él dejara de amarte a ti. Tu hermano Domingo ya me contó que él te ama con locura. Y mira, Corina, la verdad es que yo no tengo tiempo para discutir estas cosas, ¿sí? Ya te expliqué que entre Luis Manuel y yo no hay absolutamente nada y ni lo habrá. ¿Pero por qué dices eso cuando los dos se aman? En el amor no solo basta estar enamorado. Entre Luis Manuel y yo hay muchas cosas que nos separan. Bueno, sea como sea, de corazón te aseguro que no pienso perder el tiempo enamorándome de un hombre enamorado de otra. Agradezco tu sinceridad, Corina. Me quedas bien, Natalia. Y me gustaría ser tu amiga. Claro que sí. A mí también me gustaría ser tu amiga. La verdad es que no tengo muchos amigos. Precisamente, tía Luis Manuel, querido Eribe, quería contarte algo sobre Natalia y yo. Eribe, lo que pasa entre Natalia y tú, eso a mí no me interesa. Y otra cosa, limítate únicamente para cosas de trabajo. Ok. Está bien, pero ya, no te vayas. Déjame te estoy tocando. Ah, ya la agresividad. Tranquilo. Yo solamente quería contarte que, bueno, le mandé un anillo con un brillante a Natalia para que se casara conmigo. Eso es todo. ¿Qué estás haciendo, abuela? Como la fiebre no le ha bajado con la inyección que le mandó el doctor Moncada, yo se la voy a bajar rapidito, rapidito. Con esta hierba. Ay, abuelita, tú y tus cosas. Bueno, esta es la experiencia de generación en generación. No, no te rías, no te rías. No, 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 abuela, pero yo no me estoy riendo de burla, sino, bueno, yo respeto sus cosas, pues. La vuelta que da la vida, ¿no? Bueno, parece mentira que yo esté atendiendo a este hombre. Tanto daño que nos ha hecho. Un hombre que se separó de mi hija Paulina. Tu mamá. Y a ti te ha hecho la vida imposible. Al impedir que seas feliz con Luis Manuel. Bueno, abuela, pero... Gracias a Dios que eso le pasó aquí en la casa y estaban ustedes acá. ¿Y cómo lo íbamos a dejar así, sin atenderlo, no? Simplemente es algo de humanidad. ¿Y por qué no le devolviste el anillo a Osvaldo? Abuela, no fue porque no quise, sino que cuando yo salí, que estaba yendo a buscar a Osvaldo, me encontré con la actriz esta, que es amiga de Domingo. Y, bueno, me distraje ahí hablando con ella y cuando lo fui a buscar, luego ya no lo conseguí. Daría los años de vida que me quedan por verte feliz con Luis Manuel. Ay, abuelita, pero... Eso no va a poder ser. Eso no va a poder ser. Devuelve ese anillo. Y no tengas nunca la debilidad de aceptar a Osvaldo. Cuando te divorces de Adolfo, no cometas el error de volver a casarte con él. No renuncies nunca a Luis Manuel, porque ese es el hombre que te está destinado. Jamás aceptaré semejante boda. Mi hijo es un médico, mientras que tu nieta no es más que la ayudante de la peluquera del pueblo. Sí, mi nieta es la ayudante de la peluquera del pueblo, pero su hijo la ama. Mi nieta es una muchacha honesta, buena, trabajadora, y es la que más ha querido a su hijo. Vanessa lo quería mucho. Vanessa, me ofende usted comparándola con mi nieta. Vanessa sería muy doctora, pero era una asesina capaz de secuestrar a mi nieta para tirarla viva al mar y matarla. ¿Eso es lo que quiere usted para su hijo? ¿Era una doctora, una profesional? Valerio, en la universidad no dan clases de honestidad, de bondad. Esas cosas vienen desde la cuna, ya sea una cuna rica o una cuna pobre. Te felicito, de verdad, te felicito. Ojalá que Natalia te acepte y que la puedas hacer feliz. Eso lo dices tú de la boca para afuera, porque por dentro yo al menos la voy a hacer más feliz de lo que tú la haces. Apárrate, vale. De verdad. Mira que hoy al manecito un gana es como... como de caerle a patas a alguien. Y espero que ese alguien no seas tú. Ninguna mujer se resistiría a un anillo y menos que un brillante. Natalia del Mar va a ser nida. Bueno, viene porque me creí en la obligación de informarle de los planes de nuestros muchachos. lo que pasa es que me enteré hoy. Ya cumpliste con tu deber. Para mí es como si no me hubieran dicho nada. Bueno, también siento la necesidad de informarle y advertirle que por más que usted se oponga, los muchachos se van a casar. ¡Tú me estás retando! Por favor, no me grite. Yo ya no le tengo miedo. Por favor, déjese. Estoy harto de su intolerancia. Deje que su muchacho se case, que busque su felicidad con la mujer que ama, porque si no lo va a perder. Vete de mi casa. Estás alcahueteando a tu nieta para que pesque un hombre con dinero. Mire, no le contesto ese insulto porque estoy en su casa. Pero Gerardo tiene los suficientes pantalones como para cuidar y defender su felicidad. Desaparece de mi vista. ¡Vete de mi casa! Ya perdió una hija y ahora está a punto de perder su mejor hijo porque el otro no sirve para nada. Y no me diga que no se lo dije. ¡Lárgate de mi casa! Porque no quiero sacarte yo mismo en la fuerza. ¡Lárgate! 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 ¿Dónde está mi patrón? No sé. No lo he visto. Lo he buscado por todos lados y no lo encuentro. ¿Qué hizo con él? Pues síguelo buscando porque no lo ha visto. Si usted se atrevió a matar a don Adolfo, yo la mato a usted. ¿Qué pasó, abuelo? Te veo raro desde que llegaste de casa a don Valerio y pasó algo entre ustedes. Cuenta, Jacinto. Rosarito, debes saber qué fue tu conversación con don Valerio. Bueno, de verdad a mí no me tienes que contar nada porque ya me lo imagino todo. Bueno, yo sabía que don Valerio se iba a oponer al matrimonio entre Gerardo y Rosarito. ¿Te das cuenta, abuelo? Nunca voy a poder ser feliz. Nunca me voy a casar con Gerardo. No, mi amor, no digas eso. Gerardo es un muchacho firme y él te quiere mucho. Sí, abuelo, pero me da miedo que haga algo para evitar que Gerardo se case conmigo. ¿Te insultó don Valerio? Bueno, tú sabes que es como costumbre eso, ¿no? Pero yo le contesté también. Seguro lo votó como un perro de la casa, ¿verdad? Sí, pero no salí como un perro, Marielita. No, salí con la frente bien en alto y le respondí lo que debía. Me quiso restregar en la cara que la doctora Vanessa es una profesional y yo le recordé que también es una asesina. Bien hecho, abuelo, atento, bien hecho. Aló. Hola, mi amor. Hola. ¿Vas a venir a pedir mi mano a casa de mi abuelo? Precisamente te estaba llamando por eso porque no voy a poder ir a casa de tu abuelo esta noche. ¿Por qué? ¿Tu papá te lo prohibió? ¿Te mató a mi patrón o lo tiene escondido? Ay, ¿qué dice? Yo soy incapaz de matar a nadie y menos a mi esposo. Ya le dije que yo no he visto a Dolpho hoy. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y a ti qué te importa? ¿Piraña? ¿Piraña, por favor, no le hagas daño a la cantante del resort? Mi patrón anda desaparecido. Y esta tipa sabe dónde está y no me lo quiere decir. Seguro que ella le hizo algo para salvarse. ¿Salvarse de qué? Te dije que a ti no te importa. Pues ella no sabe dónde está, Dolpho. Soy yo quien sabe dónde está. Cuida de esto, piraña, cuidado. No me toques o si no, no te digo dónde está. Habla de una vez, imbécil. ¿Dónde está? Está muy enfermo. Tiene una fiebre muy alta y está en el bungalú de Natalia. Yo mismo le llevo al médico. Octavio, gracias, gracias por salvarme de ese hombre que le tengo tanto miedo. ¿Yo cómo no me la enfrenté? Soy un buen guardaespaldas, ¿no? Sí, es verdad. Pues dígaselo a Natalia y a Luz Manuel que son mis jefes. Por supuesto que se lo informaré. Hasta luego. Hasta ahí, ve. Tu papá no te dejó venir a pedir mi mano, ¿verdad? No, no, mi amor. Nada de eso. Sino que estoy aquí en el bungalú de tu hermana Natalia. ¿Y eso qué haces ahí? Porque Adolfo es cátedra y se enfermó. ¿Y está en el bungalú de Natalia? Sí, sí. Vino, vino prendido en fiebre y voy a tener que pasar la noche acá pues controlando la situación y evitando que se complique. Ah, bueno, está bien. Te amo, mi amor. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué pasó, Rosarito? ¿El papá no lo dejó venir a pedir tu mano? Le dejó bastante. Bueno, no le vayas a decir nada a mi abuela Tirsa porque seguro va a decir que fueron las plantas. Bueno, deja que se lo crea para que se sienta feliz. Bueno, pero no creas. Muchas veces esos remedios funcionan. No, no, no lo dudo. Todas las plantas tienen propiedades medicinales y, bueno, de hecho, de ahí se sacan las medicinas. Mira, Natalia, quiero, quiero contarte algo. ¿Sí? Pero, ¿qué me vas a contar? ¿Algo bueno? Sí, bueno, creo yo que te va a agradar. Hoy le quería pedir a Jacinto la mano de Rosarito. ¿De verdad? Sí, 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 pero bueno, se enfermó Adolfo y hoy estoy aquí. Lo puse para mañana. ¡Ay, Gerardo, qué emoción! Me asoma, estoy muy feliz. ¡Ay! Ay, Gerardo, cuídamelo mucho, ¿sí? Te llevas a la mejor muchacha del mundo. Yo lo sé, Natalia, yo lo sé y te prometo que la voy a hacer inmensamente feliz. Natalia, Natalia, afuera está Ubaldo que quiere hablar contigo. Sí, permiso. ¡Ay, qué bueno, Gerardo! Pastora, tengo, tengo algo que contarte. No, es que el papá se lo impidiera, es que tuvo que quedarse en el resort atendiendo a don Adolfo. ¿Que don Adolfo está enfermo y se quedó en el resort? Sí, en el bungalú de Natalia, aparentemente fue allá y se sintió mal y lo están atendiendo. Ah, sí, ¿por qué no lo manda para su mansión, pues? Que no tiene una mansión bien grande. Candy, él es su esposo. Ay, sí, mi amor, muy su esposo, muy su esposo, pero ¿por qué tiene que estar allá? O sea, ¿por qué Natalia lo tiene que estar atendiendo? El bastante malo que ha sido con ella, tú me perdonarás. Pues, eso no es un matrimonio normal. Además, don Adolfo tiene quien lo atienda, mucha gente que lo asista. Mira que darle esa tarea a Natalia encima de todos los problemas que tiene. Ay, sí, verdad, si don Adolfo se enfermó allá sería como una carga para Natalia, ¿no? Ay, pobrecita. Es que mi nieta es demasiado, demasiado noble. Mira que atender a ese hombre con lo mala gente que es y con el daño que le hizo a ella. Ajá, sí. Pero bueno, lo importante es que Gerardo no dejó de venir porque se lo impidieran, sino porque está en el resort. Hola, Osvaldo. Natalia, ¿es verdad lo que me dijo Octavio? ¿Qué te dijo Octavio? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo en el resort? No, 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 no tiene nada que ver con el resort. Octavio me dijo que tu esposo está aquí. Sí, Adolfo está aquí, está en mi cuarto. Adolfo, ¿qué te dice que está en tu cuarto? ¿Tú piensas dormir con él? Natalia, ¿tú piensas reconciliarte con ese tipo? Un momentico, baja la voz que te pueden escuchar. Que me escuchan, que me oigan. Mira, Osvaldo, baja la voz, ¿sí? Y tranquilízate, que yo a ti no te permito que vengas a mi casa a gritar, a darme un espectáculo y mucho menos un ataque de celos. Está bien, pero por lo menos explícame qué hace Adolfo Uzcategui durmiendo en tu casa y en tu cuarto. Un momentico, un momentico, un momentico, que yo a ti no te tengo por qué dar explicaciones. Pero está bien, como ya veo que están hablando muchas cosas por ahí extrañas en el resort, entonces yo te voy a explicar. Mira, el señor Adolfo Uzcategui vino esta mañana para acá, ¿ok? Y le dio un ataque, no sé qué le sucedió, se sintió mal y lo trajimos para acá, para mi casa. Lo atendió el médico de la enfermería y luego llegó Gerardo. Bueno, se lo hubiesen llevado a un hospital. Basta, basta. Tú no eres quién para venir a mi casa a dar órdenes. Adolfo se queda aquí hasta que se ponga bien y se pueda ir a su casa o hasta que Gerardo diga. No, y para colmo, es Gerardo quien lo está atendiendo. Como que si no existiera más médico. Claro, por supuesto. Como es el hermano de Luis Manuel. Mira, Osvaldo, de verdad, basta ya, ¿sí? No te permito un ataque de celos más. Así que me vas dejando el mal humor. ¡Voy! ¡Hola! ¡Hola! Traes una botella y dos copas para brindar y conocernos mejor. Buena idea. Buenísimo. Bueno, voy a la cocina para poner la botella a enfriar. Sí, sí, ahí a la derecha. No te vas a perder igual. Permiso. para que me interrumpen este momento. Hola, Verla. Hola. Traje una botella y dos copas para que hagamos las pases y no peguemos más. ¿Sí? Voy a ir a la cocina para enfriarnos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién? ¿Cómo andas? Hola. Traje una botella y dos copas para brindar y arreglar nuestros problemas. La voy a poner a enfriar. Sí, sí. Está ya la cocina. Ay, viejo. Se me juntaron dos fieras y media. ¿Qué hago? Natalia, te pido que no me devuelvas el anillo. Es tuyo. Mira, Osvaldo, ya yo te dije que yo no me voy a casar contigo. ¿Sí? Y para que aprendas una lección, no todas las mujeres se compran con anillos de brillante. No, 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 no. Yo no te quiero comprar. Yo más gente quería era halagar. Natalia, por favor, no me cortes así tan abruptamente. Dame una oportunidad. Osvaldo, Osvaldo, esto no es un problema de oportunidades. Aunque yo te diera las mil y un oportunidades, yo por ti no siento absolutamente nada, Osvaldo. Yo solamente te puedo ver como un amigo, como un compañero de trabajo, nada más. Adelante. A ver, ¿y se puede saber qué haces tú en mi casa? Disculpe, señora. Estuve buscando a mi patrón por todos lados y me dijeron que estaba aquí y enfermo. Como usted sabe, mi trabajo es atenderlo y protegerlo. Le ruego que me permita verlo. Está bien, Piraña. Pasa, al fondo, a la derecha. Muchas gracias. Natalia. Es tu última palabra. La última y la definitiva. Patrón, soy yo, Piraña. Estoy aquí. ¿Dónde está Natalia? En la sala. Natalia. Llama, Natalia. Tengo que hablarle del pasado y yo mismo le voy a contar el secreto de Regina. Llama, llama Natalia. Llama, Natalia, que quiero hablarle de Regina. Se puede saber qué hace Perla y la actriz en la cocina con una botella cada una y copas. Eso mismo. Vaya con el conquista. Salvador. Estás hecho todo un don Juan. No te basta una, ni dos, sino tres mujeres. Yo mejor me voy, Luis Manuel. No, 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 ya, ya, ya. Espérate, espérate, espérate un momento que nosotros tenemos que hablar. No, no, no. Yo no quiero ser la causante de un conflicto matrimonial. Ella no quiere ser la causante de un conflicto matrimonial. Y ahora te la vas a dar de inocente. ¿Qué haces tú de noche en el apartamento de un hombre que está solo que además sabes perfectamente que está casado? Y le paso con una botella y dos copas. Por supuesto que querías causar un conflicto matrimonial. De verdad, lo siento. No, no, no. Permiso. No, pero eso. Ey, ey, tú te quedas. No vas a ir detrás de esa mujer. Ya, pero espérate un momento. ¿Qué es esto? Si tú y yo no somos nada. Estás casado. Yo soy tu esposa. ¿Por qué esa mujer estaba aquí? El día de la fiesta te fuiste con ella y ni siquiera sé a qué hora regresaste ni dónde dormiste. Es evidente que la mujercita esa quería pasar una noche agradable contigo, ¿o no? Parece que te gusta la actricita esa. Obvio que le gusta. Si no, ¿qué hace esa mujercita metida aquí de noche en el apartamento de Luis Manuel sabiendo que está solo? Lo que quiere era merecer en su cama. Cállate, Perla. Tú también eres una traidora. Llamen a Natalia. Tengo que hablarle de Regina. Yo mismo le voy a contar el secreto. Necesito contarle toda la verdad, Natalia. Patrón, no hable. Tiene que descansar. Está delirando. No diga más nada. Es que quiero contarle el secreto, Natalia. Llámela. Piraña, Piraña. ¿De qué secreto habla, don Adolfo? ¿Ah? Ese no es tu problema. Bueno, pero... Patrón, duérmese, por favor. Natalia. Natalia. Patrón, patrón. No diga nada de lo que se pueda arrepentir. Es que está delirando por la fiebre. Imagina cosas. Ah, sí. Está hablando demasiado, ¿no? Eso no te importa. No, 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 no. No, ya, Piraña. No le hables así a Pastora. Es más, le voy a pedir a los dos que se retiren porque yo tengo que bajarle la fiebre al paciente. Por favor. No. Yo no lo dejo solo. Yo me quedo. ¿Tienes miedo que hable demasiado a Piraña? ¿Verdad? ¿Sí? Piraña, tú vas a hacer lo que yo te diga porque aquí yo soy el médico. Así que te largas. Patrón, no hable más. Manténgase callado. Patrón, tú eres el secreto. Tú eres el secreto, Patrón. Patrón. Si eres una traidora, ¿qué estás haciendo aquí con una botella y dos copas? Haciendo lo mismo que la actricita esa de Quinta. Viniste también a pasar la noche con Luis Manuel. Estefanía, por favor. Por favor, amiga, ¿cómo tú puedes pensar que yo soy capaz de una cosa como esa? ¡Cállate! Ya entiendo tu jugada. Estás fingiendo que eres mi amiga y mi cómplice para luego quitarme a mi marido. ¡Traidora! No me digas traidora. Yo vine a tomarme unos tragos con Luis Manuel para ver si lo convencía de que volviera contigo. ¡Ay, por favor! ¡No inventes más cuentos! ¿O es que acaso crees que soy una estúpida? Ay, Estefanía, por favor. Ya, vale, ya, 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 ya. Me tienen luego con el mismo cuento. Váyase a la de hoy aquí ya. Suviérdame, no seas enfermillo, no me toques. ¿Cómo te atreves? Más te vale que no le digas nada a la patroncita Natalia de las incoherencias del patrón. Él no sabe lo que dice. Es el delirio de la fiebre. Sí, claro, el delirio simplemente. Pero el que delira, delira el subconsciente. ¿Entiendes? Y si tú estás tan preocupado porque Natalia sepa la verdad, entonces quiere decir que sí existe un secreto. ¿Cuál es el secreto? Dime. Y esa señora, esa señora es Regina que nombra tanto don Azubana. ¿Qué dijo este hombre, pastora? Ay, tiza que don Adolfo en su delirio está llamando a Natalia porque quiere contarle un secreto, algo. Bueno, y Piraña no quiere que yo le diga nada a Natalia. Además, habla de una tal Regina. Un secreto. Sí, sí. Y es que me amenazó de muerte, así muy sutilmente, recordándome que yo me caí por un barranco cuando no fue así. Él me empujó al barranco porque yo y qué estaba hablando de más. ¿Qué te parece? Ese hombre es peligroso. Bueno, claro que sí. Yo no lo quiero dentro de esta casa porque me da miedo. ¿Y qué secreto será ese? Ay, tiza, no sé, pero me gustaría saberlo. Esta canción y ahora me toca a mí y para te enamorar desde que vuelvo a recordar y ahora me toca a mí. Hola, Natalia. Lorena. ¿Puedo acompañarte con otro? Sí, claro, sí. ¿Te noto preocupada? Sí, lo estoy. ¿Qué te preocupa? Confía en mí. Yo te dije que quiero ser tu amiga. Bueno, es que Adolfo, mi esposo, está enfermo y él se está quedando en el mongalú. Eso me pone tan tensa. ¿Y ustedes están separados? Sí, bueno, la verdad, nunca estuvimos juntos. Ese matrimonio nunca se consumió. Desde que te conocí me di cuenta que no eres feliz. Sí, tienes razón. No lo soy. Bueno, y entonces Osvaldo, que es el antiguo daño del resort, me pidió que me casara con él y me llegó con un anillo y todo. ¿Y se lo aceptaste? ¿Por qué no? Osvaldo es bellísimo. No, Corina, a mí no me gusta. A mí me interesa como... entiendo. ¿Y entonces cuál es el problema? ¿Con decirle que no basta? ¿Y ya no te angustas más por eso? Sí, pero es que Osvaldo y yo trabajamos juntos. Entonces, él está todo el día pendiente de mí. Debe estar muy enamorado de ti. A mí no me gusta. La verdad, no me interesa. ¿No te gusta para ti? Oye, la verdad es que no lo había visto bajo esa óptica, amiga. Bueno, yo tampoco. Te entiendo. Pero Natalia, no te puedes tomar todas las cosas tan en serio. La vida es una sola y no la puedes malgastar con tantas preocupaciones y problemas. Mi vida ha estado llena de problemas y justamente ahora cuando pensé que todo iba a cambiar, que todo se iba a solucionar, más bien se complicó más. Hace poco me secuestraron con una de mis hijos. Es que terrible. Pero de todas formas, tienes que sentarte, analizar, reflexionar y tomar decisiones. Mira el lado positivo de la vida. Tienes de decir, bueno, que según Domingo son unas muñecas. Entonces, aunque sea por ello, tienes que levantar ese ánimo y ser más optimista. Tienes razón, Corina. Te voy a hacer caso. Voy a levantar el ánimo. Gracias por esas palabras. ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Quién es Vicenta? Pacionaria. Tirsa, se te sale el odio por los ojos. No me odies tanto. Claro que el odio se me sale por los ojos. Tengo mucho odio acumulado. Porque usted hizo sufrir mucho a mi hija Paulina. Pero Tirsa, olvida eso ya. El pasado, pasado es. Son muchos años y hay que olvidar. Además, yo creo que podríamos vivir en familias todos juntos allá en la mansión. Tú estarías muy cómoda. Aunque pasen mil años, no lo voy a perdonar. Nunca iré a vivir a esa mansión con usted. Yo no olvido. Usted está aquí porque mi nieta es muy necia. No tenía por qué curarlo. Si fuera por mí, si hubiera muerto es fiebre, como un perro. Tantos días que llevo preso y no habías venido a visitarme. ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor que me tenías? ¿El amor? Ay, viejito, pero es que no es un problema de desamor, muchachos. Lo que pasa es que yo estaba aterrada, pues. Yo tenía miedo de que me involucraran en el secuestro de las babies de Natalia O. O, de sí. Sí, a mí me da pánico, pues me da terror estar aquí into the jail, pues en la cárcel. Sí, 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 sí. Siempre pensando en ti, ¿no? ¿Y yo? Bueno, muchachos, yo pienso y luego existo. Sí, como dice Shakespeare. ¿Sabes quién es Shakespeare, no? Sí. Bueno, yo pienso y luego existo y yo existo y sé que te amo, Diego. Pero a mí me da pánico, muchachos, estar metido aquí en la cárcel. Me aterra. ¿Sabes? A mí no me parece que me quieras. ¿Qué? ¿Qué sabes de Vivianita? ¿Ah? ¿De Vivianita? Ajá. Ay, muchachos, bueno, Vivianita, nadie sabe dónde está. Ah, ella sigue prófuga de la justicia. Suerte que tuvo la mujercita, ¿no? Ajá. Se escapó y yo aquí. Encanado. ¿En qué qué? Encanado. Ajá. Mira, Dieguito. Muchachos, ¿y ya tú declaraste? No se te ocurra mencionarme en tu declaración, muchachos. No se te ocurra decir que yo fui la de la idea del secuestro de las hijas de Natalia. O sea, sí. Mira que si no, mi bello y deseado cuerpecito va a terminar en Deyer, o sea, en la cárcel. Buenos días, Adolfo. ¿Ah? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Feliz de estar bajo tu techo. Y en tu propia cama. En esta misma cama que tanto me gustaría compartir contigo. Aunque, claro, también podemos compartir la de mi casa. Allí tienes más comodidades. Y las niñas también, por supuesto. Mira, Adolfo, yo no quiero discutir contigo. Ya nosotros hemos hablado de este tema. Mucho menos en tu estado, que estás delicado, estás enfermo. Natalia. Adolfo, yo no voy a compartir ninguna cama contigo. Sabes, Natalia, de verdad que estoy muy agradecido contigo. Te ocupaste de mí durante toda la fiebre. Y eso me da muchas esperanzas. Bueno, quiero decir que me hace pensar que me quieres, aunque sea un poco. ¿No es así? En tu inmenso mar azul Contra corriente va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti Con fuerza para vivir A tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Contra corriente va luchando un corazón Dispuesto a sobrevivir Tu brisa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul Nunca había sentido antes Que era tan de alguien como no soy para ti Están tus sueños por delante Natalia del mar En tu inmenso mar azul Contra corriente va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti Con fuerza para vivir Para vivir Para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Contra corriente va luchando un corazón Tu brisa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy ¡F Shep sagt! No habrá tormenta que destruya lo que soy